Muy buenos días a todo el país, transmisión en vivo desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. El presidente de la República, Francisco Sagasti, participa en la toma de juramento del nuevo ministro de Salud, Oscar Ugarte. A continuación se da lectura a la resolución por la cual el jefe de Estado acepta la renuncia al cargo de ministra de Salud por parte de la doctora Pilar Mazzetti y también la resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano, donde se designa como nuevo ministro a Oscar Ugarte. Escuchamos ya el inicio de la ceremonia. Formula la señora Pilar Elena Mazzetti Soler, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Francisco Rafael Sagasti, presidente de la República, Violeta Bermúdez Valdivia, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el secretario general de Relaciones Exteriores, embajador Francisco Tenya, dará lectura a la resolución suprema que nombra al ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución suprema número 015-2021-PCM, Lima, 13 de febrero de 2021. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Oscar Raúl Ugarte Ubiúz. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Francisco Rafael Sagasti, presidente de la República, y Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Oscar Raúl Ugarte Ubiúz, ¿promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que os confió? Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Gracias. Ha jurado al cargo de ministro de Salud el doctor Oscar Ugarte, quien ya se desempeñó anteriormente en las mismas funciones. Recordemos, en octubre del 2008, a julio del 2011, fue ministro de Salud en la segunda gestión del gobierno de Alan García Pérez. También ha sido viceministro de Salud, un hombre que conoce muy bien el sistema de salud a nivel nacional y también las labores para poder hacer frente al COVID-19. También se ha desempeñado en cargos importantes en salud. El jefe de Estado ha invitado a la ex ministra y ministra hasta el día de hoy, Pilar Mazzetti, a participar de este acto en muestra de agradecimiento a todo su desempeño, estos momentos tan difíciles en los últimos meses. Ella ha estado el último año, se podría decir, en los últimos meses, liderando toda esta lucha contra el COVID-19, haciendo las gestiones necesarias pese a las dificultades presentadas para que llegue lo antes posible la vacuna a nuestro país. Con estas imágenes entonces concluye esta transmisión desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Continuemos con la programación habitual de TV Perú.